No tengo una familia futbolera ni antecedentes de árbitros en mi familia, solo por vocación propia, de que me gustara el deporte, estudié periodismo deportivo. Cuando estaba terminando periodismo, tercer año, en el 2003, tenía que hacer notas a árbitros en ese momento para un programa de radio, que era como la tesis final de radio, y entre esos hábitos que entrevisté, había una chica en ese momento que estaba arbitrando, y me acerqué, le pregunté, y me interesó, y al año siguiente me inscribí en el curso de árbitro. Yo comencé en AFA en el 2006, en el 2008 me ascendieron a asistente internacional femenino, y de ahí comencé carrera tanto en el plano local como en el internacional, todo lo que son torneos sudamericanos femeninos, Copa América, Copa Libertadores, sub-20, mayores, después ascendí a mundiales y Juegos Olímpicos, y en el plano local, mientras tanto iba avanzando, lo que eran categorías menores, hasta debutar en reserva, primera D, C, Bmetro, Nacional B y Superliga. Dirigí dos mundiales y un Juego Olímpico, el primero fue en Japón, en el año 2012, fue una experiencia maravillosa, fueron 31 días en Tokio, conocer lugares que pensado, yo creía que iba a conocer, que el arbitraje me llevó, y fue una felicidad enorme, y era mi primera experiencia a FIFA, así que muy muy feliz de conocer a árbitras de cualquier parte del mundo, interactuar, intercambiar culturas, eso es lo que más me llevo del arbitraje. Nosotros en sí estamos aislados de lo que es la que se le llama la Villa Olímpica, no compartimos con todos los demás deportistas, pero sí, es el torneo en que tanto árbitras mujeres como árbitros varones comparten juntos y son tratados de igual y igual de la misma manera, tienen la misma importancia nuestro torneo como el de ellos, y hacemos todos los trabajos juntos, y eso fue muy bueno, porque relacionarte con árbitros de élite, como así decirlo, de Champions, de Copas Mundiales, es muy bueno. En primer medida, mantenerse, porque es lo más difícil lo que dice, uno siempre dice, llegar es fácil a veces, pero el tema es mantenerse, seguir perfeccionándome, trabajando duro para continuar, para que sigan teniendo confianza en mi capacidad, y después, actualmente sigo en proyecto para el próximo Mundial 2019 de Francia, así que preparándome duro para ese desafío.